Música Vistos que todas las muchachas Quieren bailar, las blancas, morenas, cigüeritas Quieren gozar, si tú quieres bailar Las alas, hazlo también Puedes moverte con el primo y con el padre Y ser esa tienda bonita, se va a ir Se para bola, esta arcoña en la salita Si ella me traza, se para bola Con tu pescasa, cuando te da, quiero bailar Se para bola, si no baila contigo Si ella me traza, se va a ir contigo Se para bola, esta arcoña en la salita Si ella me traza, se va a ir contigo Baila me, me dice mi chiquita Baila me, como quieras, baila me ¿Dónde estás y reta? Baila me, haz el amanecer Baila me, me dice mi chiquita Baila me, como quema, baila me Baila me, que yo quiero bailar contigo Baila me, solo baila me Baila me, como quema, baila a mi Baila me, ya he, ya he, ya he Listo que no ven las muchachas, quieren bailar Blancas, morenas y buenitas, quieren casar Si tú quieres bailar los ojos, hazlo también Puedes moverte con el río y con el aire Y ahora soy linda, bonita, que está por ahí, sepa la bola Cantarás como ella, la salita, que ya vendrá, sepa la bola Tú crees que si se puede, no quiera bailar, sepa la bola Si no baila el mío, quizá baila contigo, sepa la bola Y no te quiero bailar, y me digo así, 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 así Báiname, finice mi chiquita, báiname, como quieras bailar Báiname, finice mi chiquita, báiname, sin vuelta Báiname, finice mi chiquita, báiname, como quieras bailar Báiname, que no quieras mentir, báiname, salgo bailar ¡Sala! 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 Yo me dijo, y nos crew en el cielo, que el Best Club ya está listo Que de aquí no haya sido Invers workload y vas a mí hayan salir No me abran esa razón, que me di han animado como si�izder bien se acorita No me abran esa razón, bien, alemado como si�izder bien se acorita Otro gestero dentro deっていう Pres 몸 en medio de él Y pa' comer a mi piel, chaparrito, no me grito desde la cocina Y pa' comer a mi piel, chaparrito, no me grito desde la cocina Quieres que tu gris son chicharrón, un pedazo de carbón No me pides, voy a piso mi aborcido No, mis abres son chicharrón, tu coñito y tu amor Pero ahorita nada de esa creñita ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido conveniente Que ya me ponen tus dueños y gorditos Muchas gracias, grado, el doctor me ha perdido En mi embarque y cinturón Es que me sobe con la estera Me lo siento, me sobe con la estera 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 Ay, pero que va Me sobe con la estera Me molestaron en trescientos Y las bocas y me botinan Y bajo mi de un chacarrón Me brinan desde la cocina Y bajo mi de un chacarrón Me brinan desde la cocina Quieres que tu gris son chicharrón Me da su degamón Me prefiere el pollo, mi hijo, mi aborri No, mis abrazos y chicharrón Tomo y tú y tu gamo Pero ahorita nada de su cariñín Y el doctor de mi de un corazón Se ha nacido con menos Me da mejor en tu bollo, mi gordito No, muchas gracias, grado, No, quiero con la torre No, que me toque el cinturón Es que me sobe con la estera Ay, pero que va con la estera Es que me sobe con la estera Mucho chiquita Me sobe con la estera E kepto con los abarrillos No, es que me sobe con la estera Estoy con la estera Mucho chiquita Yo, es que me sobe con la estera ¡Ay! 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 ¡Ayúdame con el coro, sale! No sé si nada, doy bien de mi amor No la warfare estar bien causada No sé si nada, muy bien de mi amor Leirá en las tiestas, todos quieren bailar Eh, Lupe, Lupita, mi amor Eh, Lupe, Lupita, mi amor Lupe con su sonrisa me hace soñar Cuando ella me besa, me hace temblar Lupe baila muy bien la cumbia y el ron Cuando ella deja las tiestas, todos quieren bailar ¡Arcólicen! Eh, Lupe, Lupita, mi amor Eh, Lupe, Lupita, mi amor Baila muy bien la cumbia y el ron Lupe, Lupita, baila muy bien la cumbia y el ron Baila muy bien la cumbia y el ron Baila muy bien la cumbia y el ron Eh, Lupe, Lupita, mi amor Eh, Lupe, Lupita, mi amor Leirá muy bien la cumbia y el ron Leirá muy bien la cumbia y el ron Leirá muy bien la cumbia